En su calidad de presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda mandó un mensaje a los turistas que visitarán la ciudad durante el Festival Cultural 2022. Enfatizó que las corporaciones de seguridad están coordinadas para brindar tranquilidad a los asistentes. Hoy el mensaje que damos con esta conferencia de prensa es que en la capital del estado de Zacatecas tenemos una gran coordinación con todas las corporaciones, tanto del gobierno de México, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, con el gobierno del estado también por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, con la Secretaría del Ayuntamiento Capitalino, responsable de la seguridad pública. Hemos venido trabajando de manera muy fuerte y queremos que toda la gente que nos visite se sienta segura de que en Zacatecas estamos haciendo bien las cosas y que el mensaje desde la capital hacia el país y hacia el mundo es que queremos disfrutar de esta festividad y que llegue la derrama económica, la reactivación económica en la ciudad, que tanto nos interesa a los prestadores de servicios, a los hoteles, a los restaurantes y que puedan hacerlo de una manera en familia, de una manera con toda la calidez que los esperamos con los brazos abiertos. Por su parte, Gustavo Serrano, director de Seguridad Pública de Zacatecas Capital, precisó que durante el fin de semana se registró saldo blanco en todos los eventos que se presentaron en el Festival Cultural. Integrados en un centro de mando que está cubriendo los eventos durante el tiempo que estos están activos. El día sábado 9 de abril tuvimos una afluencia de aproximadamente cuatro mil quinientas personas con un saldo blanco. El día 10 de abril tuvimos el mismo aforo de cuatro mil quinientas personas, pero esta vez con mayor rotación del público entre los escenarios, igual con un saldo blanco, únicamente con un incidente de una femenina de 32 años y un masculino de seis años que presentaron gastroenteritis sin ameritar un traslado. Hacemos la invitación a la ciudadanía en general. No se va a permitir el consumo de bebidas alcohólicas en las calles durante los eventos del festival. Esto más que nada para cuidarnos y cuidarlos a todos. Somos una policía que va a estar con mucha proximidad, un despliegue aproximado de 50 elementos durante las festividades y asimismo poder mantener la seguridad tanto en la zona centro, que es donde se va a desarrollar todo el festival, como en las colonias aledañas y nuestros sectores de responsabilidad que normalmente cubrimos. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.